El aumento del comercio electrónico y de las transacciones online conlleva un incremento del fraude que se ha reflejado en el número de reclamaciones presentadas ante el Banco de España por este motivo. De esta manera, en 2020, se presentaron 1.942 reclamaciones por operaciones fraudulentas con tarjeta, frente a 814 en 2019, lo que supone un incremento del 138,6%. La ciberdelincuencia es la nueva lacra del siglo XXI y crece a la par que el comercio electrónico. Según el Observatorio Español de Delitos Informáticos, durante 2019 se produjeron 218.302 ciberdelitos, siendo casi el 90% fraudes informáticos. Un incremento de casi el 97% respecto al año anterior, con una tipología cada vez más variada. Para hablarnos sobre este importante asunto, hoy tenemos a nuestro experto OCU, David López. David, ¿a qué se debe este incremento de fraudes relacionados con las compras a distancia? El número de operaciones de compras online ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años, lo que lamentablemente lleva aparejado un aumento del fraude. Según datos del Banco de España, durante 2018 se registraron algo más de un millón de operaciones fraudulentas con tarjetas. Puede parecer mucho, pero suponen unas tasas de fraude del 0,022%. Afortunadamente no son cifras muy elevadas. Pero de las operaciones fraudulentas, el 64% corresponde a fraude en compras realizadas en operativa remota. El 34% se produce en puntos de venta tradicionales y solo el 2% corresponde a cojeros automáticos. Como vemos, los delincuentes encaminan sus esfuerzos principalmente a hacerse con los datos de los clientes. Para ellos utilizan técnicas como el phishing, que consiste en el envío de correos electrónicos simulando ser una entidad legítima, por ejemplo el banco o la compañía de luz, con el objetivo de robar información privada o infectar el dispositivo. Para ello adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas. El smishing es similar al phishing, pero mediante el envío de SMS. Luego está la instalación de programas maliciosos o malware, que se camuflan en aplicaciones, como pueden ser juegos, con el objetivo de conseguir que el usuario conceda permisos para lectura y monitorización de los SMS. Así los ciberdelincuentes consiguen acceder a las cuentas y pueden realizar transacciones y validarlas leyendo los SMS de autenticación. Y luego, fuera del alcance del usuario, está la violación de datos, porque los piratas informáticos también pueden robar información de las empresas en las que el usuario ha registrado su tarjeta. Estas violaciones de datos son mucho más comunes de los que se piensa, ya que las empresas tratan de ocultarlas cuando se producen. ¿Qué medidas se están tomando para minimizar los casos de fraude? Desde el 1 de enero de 2021, las entidades tienen la obligación de utilizar mecanismos de autenticación reforzada, que se basan en el uso combinado de dos o más elementos para autorizar las operaciones, y que deben incluir algo que solamente el usuario conoce, la típica contraseña, algo que solamente el usuario posee, por ejemplo, el teléfono móvil en el que se recibe un SMS, o algo que es del propio usuario, por ejemplo, el reconocimiento por huella digital o por reconocimiento facial. Estos elementos deben ser independientes. De esta manera, si un hacker nos roba la contraseña, no tendrá acceso a los otros elementos. Además, alguno de ellos no debe ser susceptible de ser robado a través de Internet y no debe ser reutilizable. De esta manera, los códigos de autenticación generados deben ser únicos y no pueden utilizarse en una operación distinta. Estos mecanismos aumentan la seguridad de los pagos y, por tanto, deberían reducir el fraude. Teniendo en cuenta la situación, toca preguntarse ¿qué podemos hacer para limitar los riesgos en nuestras compras online? Ocu recomienda mucha prudencia y prestar atención a través de algunos consejos básicos. Primero, no facilitar nunca a terceros ni el PIN ni el CVV de tu tarjeta ni elementos de autenticación como SMS o claves únicas. No responder ni abrir enlaces adjuntos de correos electrónicos, SMS o WhatsApp, aunque tenga la apariencia de ser legítimos. Si tienes dudas, verifica previamente que realmente son de la entidad que dice ser. Realiza tus compras en establecimientos de confianza y, antes de introducir los datos de tu tarjeta, asegúrate de que se trata de una conexión segura. Si compras de manera puntual en alguna tienda en la que es necesario registrarse y en la que se guardan los datos de tu tarjeta y no piensas volver a realizar más compras en dicha tienda, lo mejor es que elimines los datos del medio de pago asociado. Para ello, solo deberás entrar en tu cuenta, buscar los datos de pago y eliminar. Si utilizas el teléfono móvil o la tablet para comprar online, evita conectarte a Internet a través de redes públicas o desconocidas. Usar una tarjeta prepago puede ser una opción interesante recargándola según el saldo que se vaya a gastar. Otra opción consiste en restringir la operativa de tus tarjetas, por ejemplo, desactivando opciones mientras no las vayas a utilizar, como la retirada de dinero en cajeros, las compras online, los pagos en el extranjero o el pago utilizando la banda magnética. O simplemente mantener la tarjeta apagada mientras no vayas a hacer compras online. Si sigues estos consejos, es probable que te libres de caer en algún tipo de estafa. ¿Y cómo debemos actuar en caso de fraude? Desgraciadamente, a pesar de tomar precauciones, algunos consumidores terminan sufriendo algún tipo de robo. Lo primero es comunicar el suceso en cuanto tengamos conocimiento. Debemos llamar por teléfono al banco para anular las tarjetas, teniendo en cuenta que todas las entidades tienen teléfonos 24 horas para comunicar estas incidencias. Además, muchas aplicaciones móviles nos permiten desactivar las tarjetas de forma inmediata. El siguiente paso sería denunciarlo. Si se trata de un robo de la tarjeta o de los datos de la tarjeta, se debe presentar denuncia en la comisaría de policía o en la guardia civil. Con esto debería ser suficiente para que el banco nos devuelva nuestro dinero. Pero en caso de que la entidad no quisiera hacerse cargo de las cantidades defraudadas, se debe reclamar ante el servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad. Si pasa un mes sin contestación o si la solución no es satisfactoria, se podrá reclamar en el Banco de España. Dependiendo de la técnica utilizada, se nos presentarán diferentes situaciones que implican distintas responsabilidades. ¿Cuáles son? Afortunadamente, en el caso de que seamos víctimas de un uso fraudulento, los consumidores estamos protegidos. La ley de servicios de pago limita la responsabilidad del titular. De esta manera, en los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde en ningún momento su posesión, el banco debe devolver de inmediato el importe total de las operaciones no autorizadas, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad. En los casos en los que el fraude se produce como consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta, el usuario es responsable por el uso fraudulento antes de la comunicación del robo o la pérdida, pero por una cuantía limitada, a un máximo de 50 euros, salvo culpa o negligencia grave. Recuerde que la normativa establece la obligación de comunicar que se ha producido una operación de pago no autorizada sin demora. Por ello, es importante realizar dicha comunicación en cuanto se tenga conocimiento. Esperamos que estos consejos te ayuden a mantenerte alejado de posibles fraudes y a saber cómo actuar ante este tipo de situaciones tan poco agradables. Recuerda que, desde OCU, seguiremos ofreciéndote información objetiva y veraz para que tomes las mejores decisiones de consumo e igualmente sepas cómo defender tus derechos ante cualquier tipo de situación. OCU Podcast, el consumidor inteligente. Un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo, cuyo contenido es responsabilidad exclusiva de la organización de consumidores y usuarios.